Al aire. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en el día de hoy. El Campo Innova es un espacio que ha diseñado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cabeza del señor ministro Rodolfo Osea, para llevar conocimiento, conocimiento e investigación aplicada a cada uno de los encadenamientos productivos de nuestro territorio nacional. ¿Qué buscamos con ello? Mejorar la productividad, mejorar la competitividad, y de esa manera, pues, obviamente, tener mayores ingresos para los productores. Ingresos que le van a permitir, en el corto y en el mediano plazo, ser altamente rentables en su finca, en su encadenamiento productivo, y de esa manera, adoptar esas tecnologías que le van a hacer la vida mucho más amena, su trabajo mucho más fácil de desarrollar. ¿Y por qué no decirlo así? Incluso agradable, porque no hay cosa más buena que cuando uno ve que lo que está haciendo progresa, florece. Entonces, a eso le estamos apuntando. Hoy vamos a tener un invitado de lujo. El doctor Jaime Eduardo Muñoz, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias, vicerector de la Universidad Nacional Cede Palmira, con todo reconocimiento en la academia, como docente, como investigador, participa en varios grupos de investigación, acreditadas, obviamente, por MinCiencias. O sea que para nosotros es un placer contar con su presencia. Doctor Jaime, gracias por aceptarnos esta invitación y recibo un saludo caluroso de nuestro señor ministro, Rodolfo Oseo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Al doctor Ángelo, por habernos invitado a compartir algunas de las experiencias que hemos tenido a través de los años con un número de personajes, en el buen sentido de la palabra, que han participado en las investigaciones, en la cual, pues, obviamente, nosotros también hemos trabajado. Vamos a hablar sobre la diversidad genética en cítricos. Los cítricos tienen como distribución, como centros primarios, está el sudeste asiático, hay unos centros secundarios, y los principales centros de distribución se encuentran desde Indonesia, Birmania, hasta el Valle de Ingüita, Tailandia. Es esencialmente un conjunto de especies que es de origen asiático. Se conocían ya desde 800 años antes de Cristo, se conocía a su distribución por Sicilia y Persia, y las diferentes especies fueron, digamos, conocidas desde la antigüedad y han sido bastante utilizadas. O sea, que el mundo es la fruta que en el mundo tiene más relación con todas las comunidades y con las civilizaciones. Este es el centro de origen e institución de los cítricos por el mundo. Ahí se puede ver ya el mapa y podemos decir que es una especie, digamos, universal. Obviamente está dentro de ciertos límites en términos de lo que es la latitud. En Colombia, ahí está distribuido prácticamente en todo el país con muy pocas excepciones. Los departamentos más productores son Cundinamarca, Santander, Valle y Antioquia, que tiene producción bastante interesante. Porque Cundinamarca es el departamento que tiene más producción, más área. Ahí los recursos genéticos son muy importantes. Ese es como el seguro que tenemos para el futuro. Hay especies que no sabemos, digamos, todavía para qué pueden o validas para qué sirven, pero pueden tener unas propiedades que son muy interesantes. Hay bancos de germoplasma en Japón, en Francia, en China, en Estados Unidos, España, Brasil, pero también tenemos un banco de, digamos, de germoplasma que está fundamentalmente en agrosavia ahora o anteriormente corpóica, en donde hay alrededor de 280 materiales, entre naranjas, mandarinas, limas ácidas, limones, verdaderos pomelos y lo que llamamos criollos, que son materiales que están adaptados, digamos, a nuestras condiciones. Explicamos un poquito, doctor Jaime, qué es un banco de germoplasma, como para que vendamos todos de qué estamos hablando. Bueno, un banco de germoplasma es un sitio donde se guarda la diversidad genética de las especies. Por ejemplo, en Colombia, los bancos de germoplasma están en vivo, quiere decir que normalmente están sembrados en ciertos sitios para que puedan, digamos, utilizarse en el futuro y puedan multiplicarse. Hay bancos de germoplasma, por ejemplo, en fríjoles, fundamentalmente de semillas, en arroz, de semillas, en soya, pero hay unos materiales en los cuales se tiene fundamentalmente en campo, aunque hay ya también trabajos que han permitido guardar estos materiales como en tubitos de ensayo. Es muy interesante esa parte. Este es un banco. ¿De qué temas vamos a hablar? Vamos a hablar de cuál es la diversidad genética de naranjas, o sea, qué tanta variación existe y es muy importante lo siguiente. Si una especie no tiene variación, está condenada a extinguirse, porque si llega una plaga o una enfermedad, va a afectar a toda la población y todos van a extinguir como el COVID. Si no hubiese algunas personas que tuviesen defensa, pues el COVID, digamos, acabaría con toda la población porque pues las vacunas apenas están llegando. Entonces, vamos a hablar de las naranjas, de las mandarinas, de los patrones, ¿qué son los patrones? normalmente los cítricos tienen dos componentes, un componente que es lo que llama el patrón, se siembra la semilla, la planta crece y sobre esa semilla se hace un injerto, o sea, se toma una parte de tatí, una yema de lo que uno quiere, digamos, producir, de la naranja que uno quiere producir o del limón que quiere producir o de la mandarina y se llama, que se llama se injerta. Entonces, la parte aérea que es la que cosecha es la que a uno, digamos, mal interesa, pero tiene un patrón y queremos hablar de la diversidad genética de los patrones. Vamos a hablar de un trabajo que hizo un profesor como su trabajo de maestría de porta injertos enanizantes, o sea, los porta injertos que sirven para que los árboles no sean tan grandes y que sea mucho más fácil la cosecha y también vamos a mirar cómo las especies de cítricos tienen diferente grado de atracción sobre algunas de las principales plagas que hay en los cítricos y vamos a ver un pequeño trabajo que se hizo, bueno, un trabajo muy interesante, perdón, de pequeño, sobre diaforina cítrica, que es diaforina cítrica, es un insecto que es vector de una enfermedad de una bacteria que es catastrófica para los cítricos. Estos trabajos de investigación, pues yo los presento, he participado en ellos obviamente, pero se han realizado con investigadores, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, de AgroSavia, anteriormente, CorpoDica, personas del grupo de investigación en diversidad biológica, profesores de la Universidad del Valle, estudiantes de la Universidad del Valle, entonces es lo que vamos a presentar hoy. El primer trabajo lo voy a presentar de manera muy, muy sencilla, es la caracterización molecular de 34 excepciones de naranja, que es el citus inmensis, del Banco de Hervo y del Banco de Hervo y Capalmina. Nosotros estamos, digamos, tenemos una puerta de diferencia con AgroSavia, entonces desde, yo ingresé a estudiar el año 1970 y desde esa época tenemos unas relaciones muy interesantes con los investigadores de AgroSavia y hemos hecho trabajos en conjunto, entonces, este trabajo fue un trabajo de pregrado de Yamilín Changuesa y que fue realizado, digamos, por un grupo grande, varios personajes de Corpo Ica y la idea era fue el primer trabajo que nosotros hicimos en el círculo, ya fue por ahí en el año 2006, esto ganó un premio nacional en el Congreso de Mejoramientos y básicamente queríamos saber cuál era la diversidad genética que existía en algunos materiales de naranja. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Lo que se hace fundamentalmente es extraer el material genético, el ADN y uso unos marcadores moleculares, así como por ejemplo para características morfológicas en humanos, unos aculó color del cabello, altura, diámetros de ciertos músculos, etcétera, en esto lo que hace uno es extraer el ADN y cada individuo o cada material genético, cada introducción tiene un comportamiento específico, o sea, tiene sus características. Ustedes ven eso que ahí aparece es un dendrograma con 34 materiales de naranja. Entonces, si ustedes miran, en la medida en que lo, cuando dice uno abajo, quiere decir que hay una similitud del ciento por ciento, o sea, que si dos, por ejemplo, la García Valencia y la Mediterránea que se unen al uno al ciento por ciento, quiere decir que fundamentalmente son los mismos materiales. En la medida en que se unan más arriba, por ejemplo, la sanguinela, la sanguinela es el material que más se diferencia de todos, se parece como en un cerca de un 80 por ciento a los otros materiales, pero los otros son mucho más, digamos, cercanos. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Uno, hay materiales que llaman Valencia, pero Valencia está en diferentes sitios, está en diferentes grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se llama Valencia no es un material que sea único, sino que hay varios materiales y algunos de ellos los han llamado, digamos, Valencia por sus características morfológicas, pero realmente su origen es distinto. ¿Qué se puede concluir así rápidamente de esto? Y mira lo que quería por lo menos inicialmente mostrar en otro viaje más detallado, es que hay una variabilidad genética muy interesante en aranjas y nosotros cultivamos muy pocas, o sea, que hay unos materiales que pueden ser muy interesantes, que no conocemos, que no hemos caracterizado y que pueden tener ciertas propiedades que sean muy interesantes para sitios en los cuales, por ejemplo, todavía no se han sembrado este tipo de materiales. Eso es básicamente lo que se puede observar ahí. ¿Sí, doctor Angelo? Sí, doctor Jaime. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que los clones que nosotros estamos propagando hace 60 años en Colombia, que son los mismos, que son recurrentes, que tienen muchas dificultades porque, pues, obviamente han sido impactados por los virus, por muchas enfermedades que tenemos en el territorio, cuando vemos esta clasificación, pues, no es tan cercano a lo que cotidianamente escucha uno en los diferentes lugares que hay y cultivar es de cítricos. Exacto, o sea, hay mucha diversidad. Hicimos un trabajo en el año como 90, pero no lo presento acá, pero hay mucha diversidad en cuanto al comportamiento productivo, en cuanto a las épocas de producción, en cuanto a cuál es el comportamiento ante plagas y enfermedades, o sea, que, digamos, hay un número reducido de materiales que se comercializan, pero hay una oferta que puede ser muy interesante, obviamente hay que estudiarla, pero sí, y hay unos sitios que son muy interesantes, por ejemplo, en las fincas, queda multiplicado por semilla, cuando se multiplica por semilla puede haber variabilidad y puede haber unos materiales muy interesantes de naranja que están en las fincas y que no son muy conocidos, entonces eso es muy interesante y AgroXavia ha hecho unos trabajos muy importantes para tratar de recuperar esa diversidad que tienen los agricultores, que a veces lo están haciendo en la finca de ellos. Ese es como... Bueno, vamos a... En Mandarina hemos hecho varios trabajos, todos, ahí están las personas que han trabajado, este fue un trabajo de colegado con Sebastián Mora, Yacenia Murillo, está Álvaro Caicedo que ha sido una persona muy, muy importante en los trabajos que hemos hecho en conjunto. Entonces, la mandarina se llama Citrus reticulata, así es el nombre científico, llamemos, es el segundo grupo más importante de cítricos, después obviamente de la naranja, hay diferentes grupos, inclusive hay cruzamientos entre ellos y básicamente el trabajo inicial que hicimos fue caracterizar molecularmente también 31 sesiones de mandarinas con una técnica que es muy sencilla, o sea, es una técnica molecular que es relativamente sencilla, ahora no es una gráfica, pero fundamentalmente las técnicas moleculares lo que le permiten a uno es caracterizar muy, muy, muy bien los materiales, no dependen del sitio donde fueron sembrados, no depende de la temperatura, sino que siempre va a dar la misma información, entonces nosotros usamos esos marcadores moleculares para poder caracterizar los materiales, entonces este primer trabajo, este primer trabajo también quiero, aquí les muestro como un esquema sencillo, es básicamente uno toma hojas jóvenes, hace la extracción de ADN, uno lo que hace es usar técnicas que le permiten digamos multiplicar ciertas regiones de ese ADN y si ustedes ven hay como una especie de, dice, cada material tiene un conjunto de bandas, cada material da un conjunto de bandas y ese conjunto de bandas es el que lo identifica y uno con eso hace unos análisis, por ejemplo, si dos materiales tienen 90% de bandas que son similares, no me parece 90% a otro, quiere decir que tiene una similitud de punto nuevo, 90%, entonces ahí también ustedes pueden ver por ejemplo, ahí en el grupo 3 hay uno que llama Icaamangme e Icajamundí, esos tienen exactamente el mismo número de bandas, posiblemente sean duplicados y un duplicado es muy costoso porque uno está considerando que está cultivando dos materiales diferentes y es el mismo y eso le permite a uno ver qué grado de diversidad tiene, así como en las naranjas, mire que en estas mandarinas tenemos mucha diversidad y esa diversidad puede, qué es lo que le permite tener esa diversidad a uno, puede ver que tengan más hoyos solubles, que sean más dulces, que sean más tolerantes, que tengan más productividad, que se adapten mejor, digamos, a temperaturas más bajas o a temperaturas más altas, entonces lo que quiero mostrar ahora fundamentalmente con esto, sin entrar en tanto detalle es que básicamente para naranjas y para marinas dentro de la colección que tiene agrosavia, anteriormente corpóica y anteriormente Ica, es una variabilidad genética muy interesante y ya están haciendo algunos datos muy importantes que ahora les voy a comentar. Entonces también hay diversidad en mandarinas y hay muchas de esas mandarinas que también están solamente en algunos sitios, en algunas fincas. Entonces esa es una variabilidad genética muy interesante y es muy importante conservarla pero también estudiarla. Siguiente, perdón, siguiente soy yo, perdón. Bueno, este es otro trabajo que hizo Mauricio Fernando Martínez y ya está, es un investigador muy connotado de agrosavia, la caracterización molecular de genotipos de mandarina pero se hizo con mucho más materiales y se hizo con técnicas parecidas a las que se utilizan para hacer digamos pruebas de paternidad, o sea que son pruebas muy, muy, muy especiales. Fue codirigido por la doctora Yacenia Morillo y es un trabajo bastante, digamos, importante. Aquí podemos ver los núcleos, ¿cuál son los núcleos de producción de cítricos en Colombia como nos interesan a mandarinas? Podemos ver a mano derecha cuáles son digamos los departamentos más importantes y alrededor de unas, el dato está un poquito antiguo pero alrededor de unas 10.500 hectáreas de mandarina y por qué hay unos factores que hacen que limitan la producción de mandarina en Colombia. Dice no hay, no hay, pues ya hay, han ido avanzando en programas de certificación para la producción de mandarina de propagación, o sea, estar seguro que la variedad que uno compra el material que compra sea ese, ya con este tipo de técnica le permiten identificar, ahí falta también planeación en la oferta exportable, no hay mucho consumo nacional de jugo sino que se consume más bien en fresco, no había clúster de producción, no sé si ha avanzado en eso realmente, hay bajo desarrollo e innovación de productos, no hay mucha transferencia en tecnología y falta, digamos, también identificar zonas en las cuales cierto tipo de materiales permitan hacer una producción que sea, digamos, estable, benéfica, etcétera. Bueno, ¿ustedes, para qué usan unos marcadores moleculares, como les dije ahora? Así como uno puede identificar si en una prueba de paternidad quién es el padre y quién es la madre y en algunos casos también, o sea, en un trabajo es para madre, con eso uno puede hacer dos cosas, uno, darle una identidad genética al material, saber que ese material tiene un determinado código, como la cédula de su dadin, tiene un determinado código y lo otro es también para saber cómo se agrupan, si hay duplicados, qué tan cercanos están y para, digamos, transmitir la idea que quiero transmitir fundamentalmente ahora, yo sé que no todo se va a entender en términos de las técnicas, pero sí mostrar que tenemos una diversidad genética muy interesante, a pesar que no es una especie que seamos centro de origen, pero ha llegado desde hace muchos años y es la especie, digamos, son las especies, en los cítricos, una especie de frutícolas más importante del mundo. Entonces, nosotros vamos a, Mauricio, en su trabajo de grado y con Yacén y con mis asesores, el objetivo fue evaluar la diversidad genética y determinar la estructura genética de la colección de mandarinas. ¿Qué es la estructura genética? Uno dice, por ejemplo, hay estructura genética, sobre todo en ciertos, para ciertas especies, cuando habla uno de materiales de, sobre todo de origen en un país, que, en donde hay una relación entre el grupo genético donde queda y el origen geográfico. Eso es lo que es, como sucedió en humanos que se fueron diferenciando, digamos, por raza, etcétera, de acuerdo al sitio donde estaban. Y vamos a usar dos tipos de marcadores moleculares y entonces queremos mostrar ese caso. Entonces, en la colección que hay aquí en Palmira había 89 individuos, la colección de la libertad en los llanos, 14 individuos y en la Suiza alrededor de ocho individuos. O sea, esos fueron los materiales que se querían estudiar, que se hizo. O sea, todos estos trabajos, como se muestra ahí, se han hecho con anteriormente Corpo Isca, hoy en día Agro, Sabia. O sea, hemos tenido una relación desde hace muchos años, muchos profesores, muchos investigados. Se colectaron 111 introducciones, de las cuales, pues, están las mandarinas, pero uno también tiene unos puntos de referencia. Por ejemplo, había tangelos, había naranjas, un pomelo y había los que llaman limas ácidas. O sea, no solamente en mandarinas, sino tener como unos puntos de referencia. Uno los llaman los fuera de grupo fundamentalmente para, digamos, mostrar qué tan eficiente es la técnica que uno está usando. Si uno no le diferencia, si uno no diferencia de acuerdo a, digamos, a grupos taxonómicos, quiere decir que hay una falla, digamos, importante en los estados que uno puede estar como realizando. O sea, ese, entonces, aquí había 12 poblaciones de acuerdo al grupo en el cual estaba, por ejemplo, las arrayanas de Palmira, de Santander, las clementinas, como testigos están, pues, las líneas ácidas. Bueno, la metodología es fundamentalmente la misma, o sea, de hojas se extraa de N, se hace, se usan procesos en el laboratorio en el cual uno puede multiplicar ciertas regiones del ADN, o sea, lo multiplicamos a veces para que los pueda visualizar en esos geles que aparecen abajo a la derecha y dos individuos son iguales, son similares si el número, las bandas que tienen son similares fundamentalmente. Y con eso hace uno, fundamentalmente el oyente saca qué porcentaje de bandas son comunes, ese es fundamentalmente, obviamente hay ciertas variaciones, pero en esencia es eso. Entonces, entre más, si ustedes miran a la izquierda, entre más es cerca, según a los materiales, quiere decir que son más parecidos. Más parecidos, más homogéneos. Más homogéneos, de acuerdo. Entonces, uno usa, por ejemplo, aquí se usa, vamos a usar una técnica llamada microsatélites aleatorios, una técnica que le dice a uno, ah, vamos a usar dos, seis, ocho marcadores. Entonces, cada marcador tiene la posibilidad de darle una información, como cuando hace uno, por ejemplo, para humanos, de bueno, vamos a mirar la altura, pero bueno, estos son, vamos a mirar el color de los ojos, el color del pelo, si tiene lóbulos en las orejas o no, entonces, entre más marcadores un C1, más posibilidad tiene de hacer una diferenciación. Entonces, este marcador es muy interesante, hoy en día están usando técnicas mucho más avanzadas, pero este marcador es bueno o bonito y barato. Cuando uno no conoce mucho de un material, no tiene muchos recursos para trabajar, uno puede usar esta técnica molecular para empezar a entender qué es lo que sucede con la variabilidad genética de los materiales. Entonces, no quiero, digamos, tampoco, este es lo de Rams, lo que quiero es que miren el esquema y hay un grupo de materiales que, no sé si lo puedan observar, lástima, no tengo acá, cerquita del grupo 2 hacia arriba, hay un grupo de materiales que dio exactamente la misma onda, o sea, esos materiales son... El grupo 1, el grupo 1. Entre el grupo 1 y el grupo 2. Sí, señor. Están de color verde, que hay una raya que los une, que esos materiales dieron exactamente la misma información genética, o sea, se están considerando como diferentes cuando son el mismo. y lo otro es, si ustedes observan que hay como... O sea, muchas... Esos son iguales. O sea, si hubiese una raya que le uniera en uno a todos, es que no había variabilidad genética y esas... Y la especie, digamos, o el grupo de materiales estaba condenado a desaparecer. Porque si no hay diversidad, no hay posibilidad de... 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 de permanecer. Entonces... Por eso será doctor Jaime que nosotros encontramos en el caso de las zonas citrícolas de nuestro país que en general uno ve el ataque de los áfidos, de los trips, que es muy similar en... en los diferentes cultivares, que... que uno no ve diferencias entre uno y otro, sino... pues, como resistencia, sino que... les... el problema es similar para todos, o sea, la intensidad es la misma. Exacto. Y entonces, si son muy parecidos que es lo que va a pasar, todos van a ser más o menos susceptibles a las mismas plagas, a las mismas enfermedades, entonces, eso es muy... realmente es muy riesgoso. Entonces, lo que quiero mostrar aquí no es tanto los materiales que existan, sino que hay muchos materiales, que hay una diversidad genética muy interesante, y si hay diversidad genética, hay diversidad genética en tolerancia a plagas, a enfermedades, en sólidos solubles, en características, por ejemplo, de vitamina C, etc. O sea, hay una variabilidad muy interesante que ya AgroSavia la está empezando a aprovechar, y como Mauricio está haciendo un trabajo de investigación muy interesante, en el cual está evaluando grupos de materiales tanto de naranja como de mandarinas y como de... de algunas limas ácidas también. Entonces, ese... lo que quiero que vean es que hay una diversidad muy, muy grande, y esa diversidad se puede aprovechar y uno solamente conoce un grupo muy reducido de materiales. Así es, efectivamente. La población colombiana esté solamente representada por los ministros. O sea, es interesante, son personas muy importantes, pero la diversidad nuestra es mucho, mucho más grande, o sea, tenemos más de... Ese es como la importancia de este tipo de trabajo. Bueno, entonces, aquí están los diferentes grupos que se consideraron, pues está el grupo de Arrayana, Incabolo, etcétera. Ahí están los materiales que se consideran de... de mandarinas importantes, pero también ustedes pueden observar que al final hay unos materiales, por ejemplo, la lina ácida, Taití, los tangelos, etcétera, que son grupos distintos que uno los usa como puntos de referencia. Entonces, Colombia, no es origen de los cítricos, pero miren, hay diversidad en el primer trago de naranjas, en el primer trago que hicimos sobre mandarinas con un número muy reducido, en este segundo trago de mandarinas con este marcador molecular, o sea, que hay una diversidad. Colombia es muy diverso dado sus climas, etcétera, entonces hay mucha posibilidad de que materiales, aunque no sean de origen nuestro, tengan la posibilidad de adaptarse. Entonces, lo que muestra en esto en general, lo que puedo observar es que realmente esta es otra manera, digamos, de representar la información. Ustedes ven abajo que hay grupos de limas ácidas, a mano derecha están las Arrayana, la Oneco, la Luisa Santanderiana, lo que quiero decir es que estas técnicas moleculares le permiten a uno realmente mirar, uno, que de acuerdo al tipo de material genético se agrupan en ciertos y lo otro, que hay una variabilidad genética muy interesante entre cada grupo, o sea, que uno puede encontrar dentro de esos materiales que pueden ser interesantes y que, obviamente, las instituciones lo están, lo están estudiando bastante, por ejemplo, hay una investigación muy interesante en Brasil, que es un país altamente productor, o en Estados Unidos, etcétera. Bueno, este es otro marcador, hablamos de los microsasperlites aleatorios, este marcador que hay ahí es el mismo como marcador que se utiliza para pruebas de paternidad o para saber si alguien, si hay sangre por ahí en un sitio donde cometió un crimen, si esa sangre corresponde a una persona y no es el que falleció, entonces dice, bueno, ¿qué está haciendo la sangre suya? Y esto es muy específico, o sea, son marcadores que le permiten a uno identificar con mucha precisión, con mucha exactitud cada uno de los individuos, entonces, se han hecho trabajos, digamos, en diferentes sitios, ya se han seleccionado, digamos, algunos de los marcadores, entonces lo que se hace para este tipo de trabajo es usar marcadores que se hayan usado en otros países que hayan permitido diferenciar, entonces, ¿por qué uno no puede decir voy a usar como diferenciador los que tengan pelos y de pronto todo el mundo tiene pelo, entonces no sirve, entonces, esto quiere decir se usan marcadores que son altamente variables, entonces, ese es una, y eso es lo que se usa para humanos también, pues no, estos son, cada especie tiene su tipo de marcador, pero sí se ajusta, digamos, a ese principio, entonces, solamente para las mandarinas, miren, con este marcador que ya es otro, los microsatélites, miren que se pueden diferenciar también muy bien los diferentes grupos, la mandarina lisa santandereana, las arayanas de Palmira Santander y Villavicencio, etcétera, o sea, miren la diversidad tan interesante que hay y que el marcador molecular le permita a usted diferenciar los diferentes grupos, o sea, que los marcadores moleculares son una técnica muy interesante, pero eso no sustituye lo que son las caracterizaciones, digamos, morfológicas, la caracterización de propiedades organolépticas, las caracterizaciones de productivado de tolerancia a cierta enfermedad, pero sí es una herramienta o es una técnica que le permite a uno complementar la información, entonces, estamos, digamos, de acuerdo en lo siguiente, hay diversidad genética grande en los cítricos que tenemos nosotros en Colombia, que afortunadamente agrosavio nos ha sabido conservar y nos está estudiando muy, muy bien, nosotros hemos participado en varios de estos trabajos con ellos, obviamente, bueno, perdón, este es lo de microsatélites, perdón, bueno, ¿qué les quería mostrar? Bueno, es fundamentalmente, digamos, la misma idea, o sea, miren que uno puede encontrar con diferentes técnicas, realizar agrupamientos y le diferencian los grupos y lo importante, dentro de las clementinas hay una variabilidad muy grande, dentro de los oneco y lisas santandereanes hay una variabilidad muy grande, variabilidad, en arrayanas hay variabilidad, en las tangelos y naranjas que no era lo que te hunda en tal de este estudio, sino que se usarán como referencias, también existe una variabilidad, o sea, que eso es muy importante, podemos tener características importantes, bueno, esto básicamente puede ser... doctor Jaime y de pronto pues por curiosidad una pregunta que me hacen aquí por el whatsapp que si de pronto esa variabilidad que tienen estas mandarinas y estas naranjas en Colombia las hemos cruzado con lo que pasa en el resto de América Latina. Pues ahí lo que sucede, lo que uno observa que nosotros hemos hecho trabajos, yo no he hecho colecciones en cítricos pero sí en guayaba hemos hecho trabajos y en chuba y en mola, etcétera, en otras especies y realmente hay mucha multiplicación vía semilla, por ejemplo en mora que la mora es alogama, alogama quiere decir que cada semilla en general, porque hay unas variaciones por la provincia, pero digamos que cada semilla tiene información genética distinta, entonces llega un pajar y consume el fruto y lleva y lleva digamos la semilla a otros sitios y resulta que cada semilla es diferente a la otra y ahí pueden salir como materiales muy interesantes y es muy posible que haya cruzamientos también, hay 20 específicos y es muy posible que en las fincas haya una diversidad que todavía no conocemos y es posible que en las fincas haya unos materiales muy muy interesantes que todavía no lo hemos identificado entonces por eso esa o en los patios de las casas antiguas pues ya no se ven los patios tan grandes pero si en las fincas hay una diversidad genética muy muy interesante y si hay variación porque por semilla cuando se multiplica por semilla eso puede originar una variabilidad que es bastante interesante ¿no? entonces ya cada país va teniendo como sus propios sus propios materiales a pesar de que no sea el país de origen aunque hoy en día digamos así como se multiplicó el COVID así también llevan materiales de un país a otro igual entonces voy a adelantarme un poquito en esto para poder entrar a otra para que no me vaya a llevar todo el tiempo si no voy bien los patrones yo les decía ¿qué son los patrones? no es el mal del mal ni nada si no son recuerden que les doy excusas se siembra una semilla de un material que se usa mucho como patrón ahora les voy a enfrentar un trajo específicamente de patrones se siembra y cuando ya está de cierta edad con cierto grosor del tallo le colocan una yema ya les había explicado ahora esa yema va creciendo y genera lo que es la parte aérea que es la que le interesa a uno pero el patrón a pesar de que uno no consume el patrón es la mitad del material o sea lo de abajo es un material genético una especie y lo de arriba es de otro entonces uno dice hay una diversidad genética en la parte digamos aérea en lo que uno consume pero también hay una diversidad genética en patrón este trabajo hecho por Aidalilia Enrique es un trabajo espectacular Jason Gallegos hoy en día han hecho investigaciones muy interesantes Aidalilia es investigadora de agrosavia aquí en Palmira Jason ha hecho unos trabajos muy muy interesantes y pues ese que hicimos con agrosavia hacer este trabajo también que es la diversidad genética en el mundo entonces uno es con eso que cuando uno extrae el ADN uno puede guardar ese ADN o sea para estudios futuros y otro mirar que tanta diversidad genética quiero no voy a entrarme digamos a explicar los grupos que no es el objetivo y no quiero mire en los patrones también hay diversidad genética muy muy interesante y si hay diversidad genética ¿qué quiere decir? ah hay unos que pueden ser absorber mejor los nutrientes pueden ser tolerantes a enfermedades de las raíces pueden ser tolerantes a algunas plagas también de raíces pueden hacer por ejemplo hay veces ocasionan alguna modificación en las características organolépticas de algunos cítricos ahora vamos a ver un trabajo en el cual eso muestra entonces mire hay diversidad genética en los patrones en Colombia hay diversidad genética en los patrones que es la mitad del material hay diversidad genética en los mandarinos hay diversidad genética en las naranjas hay diversidad genética aunque es poquita porque se tomaron en los tangelos y entonces eso quiere decir que hay unas posibilidades muy interesantes de poder utilizar esa diversidad para poder digamos tratar de solucionar algunos de los problemas que se puedan estar presentando entonces hay miren es un dentrograma entonces miren si hubiese una raya como les dije ahora hay dos materiales en el grupo 2 que hay una rayita que los une ¿cierto? y quiere decir esos materiales son exactamente iguales si estos materiales se unieran muy abajo quiere decir que tenemos una diversidad genética muy bajita y si tenemos una diversidad genética muy baja quiere decir que estamos en un alto riesgo porque llega una plaga una enfermedad no son tolerantes digamos a ciertas condiciones entonces tienen muchas posibilidades de desaparecer hay especies en las cuales la diversidad es tan baja que dicen que esa especie a pesar de que los seres están vivos tiende a desaparecer entonces la diversidad es muy muy interesante bueno les voy a mostrarles algo también acá es que la diversidad estudiar la diversidad es muy muy importante estos algunos que hemos hecho en plagas han sido orientados fundamentalmente por la minería que dice que una científica que ha trabajado mucho en control biológico ha trabajado con nosotros en varios aspectos y fuera de eso ella ella ha hecho trabajos de investigación muy muy importantes una doctora de la Universidad del Valle ha descubierto dos especies o sea pues no en la parte de cítricos pero sí un nematodo como patógeno y también descubrió una especie de tripanosoma por ahí interesante en un chinche asociado a un chinche bueno está Arturo Carabalí que él trabajó con nosotros en su pregrado está el doctor James Montoya que es de la Universidad del Valle Marta Almanza que es de la Universidad del Cauca bueno soy yo está un estudiante o sea que mire que hemos ido digamos los trabajos se logran con participación de grupos yo ignoro muchas cosas pero cuando yo estoy con ellos que están ahí que saben tanto entonces yo me siento bien o sea vamos construyendo conjuntamente y aprovechando mucho la experiencia de los agricultores los agricultores saben mucho y eso es lo que nosotros hemos querido pues aprovechar también o sea trabajar en conjunto Diorina Citric es un insecto chupador que es originario de Asia es importante porque es pector de las bacterias Candidato Liberibacter americanos africanos aquí en Colombia creo que asiáticos descubrieron una también que es causante una de las enfermedades más devastadoras de la estructura mundial con monosidad como one-growing y esta digamos ha disminuido la producción de jugos de cítricos en Estados Unidos al 50% en ciertas regiones en Brasil es grave en Vietnam es grave también en Asia es grave o sea que esa enfermedad y quien el vector que lleva la bacteria es un insecto que se llama diaforina citria y hay algunas fotitos del insecto y lo que quisimos hacer con este trabajo con este grupo es mirar si que diversidad pues encontramos entre la tiente sencillo pero que es los primeros que hicimos uno porque veíamos empezar a empezamos a criar el insecto a colectarlo a extraer ADN son insectos pequeños entonces hay que hay que digamos pulir ciertas técnicas y obviamente Ana Milena y Arturo y James todos nos utilizaron mucho entonces ese insecto es muy importante porque dicen que cuando el insecto está a los 4 o 5 años aparece la bacteria y esta bacteria ya ha sido detectada en ciertos sitios o sea que los cítricos tienen un enemigo grave en el país que es esa enfermedad que es transmitida por ese insecto y nosotros queríamos ver que tan digamos variable era el insecto entonces se hizo pues una fase de campo pero doctor Jaime si doctor Ángelo una pregunta que me inquieta cuando hay presencia del insecto vector pues que transmite el HLV usted dice que a los 4 o 5 años aparece el problema o sea que nosotros en Colombia pues primero estamos plagados pues de de diaforina y y adicional a eso ya tenemos presencia en la costa norte o sea que rápidamente vamos a estar dispersos por todo el territorio nacional muy posiblemente si yo no soy experto digamos en eso pero los estudios han mostrado que después de cierto o sea si aparece el vector después de ciertos años tiene la tendencia a aparecer la la bacteria que la que la bacteria es la que ocasiona el daño pero el el digamos el que el vector el que la lleva el que la inyecta permítame la expresión es el el insecto pero si ese es muy posiblemente va a ser una enfermedad como bastante delicada para para el país y pues eh hay que hacer yo sé que están haciendo trabajo ya han identificado han identificado variantes y hay pues unos mecanismos que van a permitir que no se disperse mucho pero es un problema digamos bastante delicado es muy preocupante entonces pero esto lo hicimos nosotros hace ya varios años yo todavía tenía el pelo negro no mentiras pero si fue hace hace varios años que se hizo el trabajo entonces que fuimos al valle del cauca en cuatro localidades en Quindío también se capturó directo yo aprendí a identificarlo yo soy malito para esto pero aprendí a identificarlo y y tuve con una experiencia interesante porque colectamos relativamente pocos y llego yo a mi casa yo vivo en el campo y en un tangelo que tengo y en unos cítricos y en una swinglia encontré más de los que habíamos encontrado en todo el recorrido pero eso fue después entonces bueno y entonces se hace ya se capturan se hacen se usaron métodos de extracción de adenio porque el insecto es muy pequeño y ahí nosotros todos los animales y las plantas tenemos ADN que tiene origen bacteriano nosotros no somos puros nosotros venimos de un del último ancestro unicelular universal o sea venimos de un solo ser y y que se logró multiplicar digamos bastante bien y nosotros en todos por ejemplo los humanos tenemos todos tenemos mitocondrias y ese y el las mitocondrias eran antiguas bacterias entonces hay una región dentro de las mitocondrias que tienen tanto los animales como tienen las plantas tienen en mitocondrias hay una región que se llama COI que la citocromo oxidada a todos y resulta que esa región ha sido muy importante para diferenciar digamos insectos ha sido bastante bastante interesante entonces que es lo que se hace se extrae ADN hay maneras ya muy precisas de decir yo quiero que multiplicaré millones de veces esa región y eso recordar que el código digamos hay cuatro letras que son las que determinan el genoma de los seres vivos en general que son adenina tumina guanina y citocina en esencia las cuatro y entonces se puede conocer exactamente la secuencia de cada individuo entonces eso uno está del ADN hace aumentan millones de veces eso y hay laboratorios que son expertos en secuenciación porque hoy en día es más fácil que se lo secuencien a uno que dedicase a hacer eso porque ya hay robots y hay muy avanzado mucho y se hace un análisis bioinformático entonces digamos ¿qué es lo que se ha hecho? se tomaron los insectos se extrajo ADN hay una región que permite diferenciarlos bien se multiplicó millones de veces con técnicas moleculares y eso puede saber uno cuál es exactamente la la secuencia ¿qué fue lo que se encontró? lo que ustedes pueden mirar ahí es que digamos los aislamientos del Valle del Cauca se diferencian del eje cafetero eso quiere decir que hay estructura genética ¿estructura genética por qué? porque los grupos genéticos están asociados a ciertas regiones o sea hay un grupo que es del Valle del Cauca y hay un grupo que es del eje cafetero y encuentran que hay una diversidad o sea que no son uniformes que hay variación entonces si hay variación eso es interesante también porque deben tener digamos diferentes o ser unos más eficientes para poder transmitir la bacteria que otros entonces este digamos trabajo pues fue digamos interesante para empezar a conocer nosotros acá con el grupo que trabajó en esto un poquito la diversidad genética y así como hay diversidad genética del vector hay diversidad genética también de la bacteria ustedes pudieron ver que hay diferentes tipos de especies de esa bacteria aquí les voy a mostrar otro trabajo es que hay una plaga que es muy importante en cítricos que es consos y con obviamente Jason fue Jason Steven Gallego hizo el trabajo con Ana Manuela Caicedeo Arturo Carabalil con nosotros ellos son entomólogos brillantes como les he dicho entonces consos es una plaga muy muy importante en los cítricos y entonces nosotros queríamos saber el grupo quería saber qué tanta preferencia tenía esa plaga sobre diferentes especies de cítricos entonces aquí solamente les voy a mostrar aquí en las fotos aparecen las posturas ese fue un trabajo que se hizo Ana Milena fue muy importante allí se logró crear con zanahoria un investigador muy brillante del país decía que no se podía hacer si lo se podía hacer en el laboratorio nuestro acá ahí aparecen las posturas de consos y ustedes ven que el macho es mucho más pequeño que la hembra escuchen lo que va a decir es chiquito pero jodidito o sea el macho es muy pequeño la hembra es grande y se logró criar en el laboratorio nuestro que fue muy muy importante entonces qué es lo que puede dar está el número de guard uno la crianza fue compleja o sea aquí les voy a hacer dos diapositivas pero el trabajo que hicieron fue muy importante en el limón pajarito miren que hay muchas más posturas que en la naranja suiti orange o en valencia o en la mandarina rayana o en el limón taitín llamamos limón taitín entonces miren que hay variabilidad en digamos la preferencia teníamos pues una colonia de esos insectos para las posturas o sea que no todos los cítricos tienen un mismo comportamiento ante una plaga y si nosotros hacemos un estudio de diversidad genética del CONSUS con seguridad vamos a encontrar que hay variabilidad genética que no todos los insectos son parecidos o sea que entender la variabilidad puede ser bastante interesante bueno esto va a pasar más rápido este es un trabajo que hizo un profesor muy importante acá en la universidad de Ruta se hizo también con Corpoica con Horacio Carp y este trabajo lo que quería era evaluar un el CONSIRUS trifoliata para ya mostró la llama así o Play Dragon que es un porta injertos que es en anisanas para naranja y mandarina esto es bastante importante ya aparecen pues las personas que participaron en el trabajo esto hacen parte de las diapositivas que el profesor Ney presentó en su sustentación bueno entonces el objetivo fundamental era evaluar el patrón Play Dragon como porta injerto de anisanas o sea los cítricos a veces crecen mucho entonces si los materiales son más pequeños enanos pueden sembrar más plantas por hectárea y hay menos problema para la cosecha etcétera o sea tiene una serie de ventajas entonces y se probó en variedades de naranja y de mandarina entonces pero se evaluó la compatibilidad la afinidad y se estimaron algunos parámetros asociados al crecimiento desarrollo producción etcétera entonces ¿qué es lo que busca la fricultura comercial doctor Angelo? ¿cuál es el objetivo digamos de este tipo de conversaciones? es uno mejorar productividad mejorar calidad hay posibilidad de que patrones induzcan resistencia a condiciones adversas como les decía pues que la parte de rares es muy muy importante o pueden ser tolerantes ciertas plagas y enfermedades puede haber más hay unos más adaptados al trópico les decía en corte bajo pues no crecen mucho entonces permite tener más plantas por unidad de área y copas pequeñas facilitan el manejo de cultivos es muy alto la cosecha las aplicaciones son mucho más complicadas disminuye los costos de los costos de mano de obra de enchufos de incluso todo lo que tiene que ver con el tema ambiental para el control de de arbenches puede puede controlarse mucho más fácil y lo otro es que el control de plagas y enfermedades con estos árboles se presenta pues mucho más se hace la la ejecución de esa labor mucho más fácil lo mismo que la recolección como lo que lo acaba de mencionar doctor Jaime si de acuerdo tiene una serie de ventas y digamos que se están empezando a estudiar este trabajo me pareció bastante interesante y pues ahí se se hay una serie de características que son importantes hay facilidad lo que decían en las obras agronómicas control de plagas y enfermedades en la cosecha y también lo que damos al lado de las posibilidades de la densidad entonces ¿qué se hizo en este trabajo? este trabajo fue un cultivo que ya estaba establecido y había una información entonces tuvo dos fases uno de los cuatro primeros años cuando los cítricos iniciaban su productividad y la segunda fase ya a los 12 o 13 años cuando ya hay estabilidad de la producción y cuando uno puede tener digamos una mejor idea de cuál ha sido la estabilidad de los materiales a través del tiempo o ahí rápido el Fly Dragon es un es básicamente un material que fue producto de una de una mutación y fundamentalmente encontraron que eso era como una característica que era que era dominante y que se originó de un genótipo mutante de un material triboleado que no era enanizante el original no era enanizante pero el mutante sí fue enanizante y lo lograron encontrar es que el trajo en qué consistió digamos ya había datos de varios años entonces uno era que de naranja se probaron dos materiales de suity horas y la salustiana y se evaluaron esos siete patrones y el principal digamos que queríamos nosotros mirar con el grupo de agrosavia era el Fly Dragon y ahí hay otros materiales entonces y se hizo tanto para dos naranjas como para dos mandarinas Arrayana y Clementina con estos con estos patrones que aparecen a mano derecha no que obviamente no se entiende pero lo que les quiero decir es que esto tenía un diseño experimental digamos bastante interesante hicimos algunas modificaciones en lo cual la evaluación de los datos porque hicimos una evaluación previa a iniciar la productividad y encontramos que el diseño que propusimos diseño de campo fue muy 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 eficientes desde el punto de vista digamos de experimento y se evaluaron la altura de planta diámetro de la copa volumen o sea ciertas variables que son interesantes aquí pueden ustedes observar que para todos los árboles que era lo que se hacía se miró también digamos la afinidad de la relación entre los diámetros que hay tanto digamos del patrón como de la copa entonces si son muy distintos como se observa en la foto de la derecha entonces si son bien diferentes entre eso querría decir que no son afines que la afinidad es bastante mala digamos eso se midió hay técnicas para medir también la compatibilidad es como se unen los tejidos que ya para los expertos se hicieron pruebas físicas digamos de las muestras perdón de los frutos se caracterizaron se miraron colores porcentaje de jugo etc bueno entonces si uno observa la gráfica de la izquierda que es la producción acumulada por árbol de naranja ustedes ven que el fly dragon tiene en los primeros cuatro años una productividad muy muy baja o sea los materiales las alustianas y las suity orange injertados en fly dragon ustedes lo pueden ver tiene la productividad relativamente baja tanto para mandarinas como para naranjas pero cuál es la razón es que él crece muy poquito muy poco entonces la productividad por árbol es relativamente baja como si hicieron mediciones de áreas etcétera entonces lo que lo que puede uno ya cuando hace cuando hace una digamos estimación del área que realmente ocupan los materiales ustedes pueden se hacen unas correcciones digamos ustedes pueden observar para naranja que en general el fly dragon fue superior tanto para fiti orange como para salvestiana la productividad fue más alta en fly dragon que con los otros patrones o sea cuando digamos se estimaba cuántos árboles podían caer de acuerdo a la envergadura que tenía el árbol entonces esa fue la estimación digamos que se logró hacer bajo dos arreglos diferentes y lo mismo sucede con con mandarinas ustedes pueden observar que en general digamos el fly dragon pues tiene esta mano derecha tiene digamos mayor productividad que los otros que los otros materiales en general o sea eso eso dice que tiene una posibilidad desde el punto de vista de productividad muy interesante ya en la segunda fase del proyecto que fue en los tres últimos años como ya llevaban 13 años entonces se podía calcular qué porcentaje de los materiales había muerto no se sabe cuáles son las causas de la mortalidad pero ustedes ven que el porcentaje de mortalidad en fly dragon y en cpb fue del 16% mientras volkameriana el 100% de los materiales había muerto el zunki por inglés 50% y en los otros era relativamente más alto o sea que desde el punto de vista de la estabilidad material de condiciones de clima de enfermedades de plagas fue también algo interesante porque la mortalidad fue relativamente baja comparado con nosotros y eso lo pudo uno observar digamos porque fue un trabajo que demoró 14 años obviamente la tesis no demoró 14 años pero si los datos eran de 14 años ustedes pueden ver ahí que el porcentaje de mortalidad de fly dragon y de cpb son relativamente más bajos comparado con los otros materiales volkameriana 100% de mortalidad y lo mismo sucedió con las mandarinas o sea en las mandarinas también el fly dragon tuvo digamos una una mortalidad un poquito más alta pero no estuvo tan alta como en trader troger o los otros materiales fue más baja en cleopatria y en cpb que en fly dragon pero pues también les da una información que puede ser interesante desde el punto de vista de estabilidad en el tiempo de persistencia en el tiempo bueno entonces cuando se hace digamos la producción por árbol obviamente la producción por árbol con fly en fly dragon como es un árbol que crece pequeño si ustedes lo observan ahí a mano izquierda en la gráfica se puede observar que la producción por árbol tan en naranja salustiana como en suity son relativamente bajos con respecto a los otros pero ocupan un espacio muy muy un área muy reducida ya en por ejemplo en en arrayana ustedes pueden también observar que hay unos materiales que pueden ser más más en arrayana y clementina también el fly dragon no es tan la producción por árbol no es tan importante pero cuando se hace la estimación de la productividad considerando el área que ocupa entonces ustedes pueden ver que el fly dragon está a mano derecha y que en general para salustiana y para suity oran supera a los otros materiales fuera digamos de que la productividad es más alta hay otros beneficios que hablaba el doctor Quintero ahora Angelo era en el sentido en que en que más fácil la cosecha y tienen una serie de características interesantes también se evaluaron entonces para mandarinas pues también puedo observar aunque para el fly fue parecido al cry pero los árboles son más pequeños entonces tiene una ventaja digamos relativa desde lo que siempre dice la afinidad fue interesante pero no voy a tener mucho porque ya me está acabando el tiempo ya me pasé tres minutos bueno entonces no 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 voy a continuar pero en las conclusiones generales del trabajo que puede decir miren fly dragon aumenta la productividad en ciertas características es muy similar en algunos materiales el porcentaje de jugo los sólidos solubles es parecido en otras es superado por algunos de los materiales pero en general el fly dragon puede ser un material que puede ser muy importante para aumentar la productividad por unidad de área y dar unas ventajas comparativas en lo que tiene que ver con con lo que son la cosecha entonces la gran conclusión de los trabajos es uno mire tenemos en cítricos que no es originario no es del sudeste asiático una variable muy muy interesante en patrones que nos puede tener podemos tener patrones en anonizantes en naranjas que puede haber características muy importantes en mandarinas o sea que tenemos unas posibilidades muy muy interesantes hay otros trabajos que hemos hecho en cítricos que no permite porque no es tanto de diversidad sino de otros aspectos que pueden ser interesantes y concluir que estos trabajos los hemos hecho en grupo o sea con agrosavia con profesores de la universidad del valle con anamorina caiseo con arturo carabalí con con mauricio bueno con todos los que yo le he mostrado y este es un trabajo nuestro solo si es del grupo de investigación en diversidad biológica que coordinamos pero es un trabajo conjunto y pues escuchen si si la idea que les queríamos es que hay diversidad que hay posibilidades interesantes y que estos trabajos pues se se realizan durante años y que hemos hecho una unión de instituciones muy interesantes sí gracias doctor Jaime muchas gracias por tan buena presentación un tema que es apasionante yo creería que para muchos de nosotros nos deja la verdad muy tranquilos porque lo que hemos escuchado día a día cuando estamos en el campo es que pues los clones nuestros llevan 60 años y que son muy que son iguales y que por eso es que la productividad que las plagas que las enfermedades que la respuesta a la fertilización etcétera pues le achacamos a los cítricos muchas cosas a los clones que tenemos pero tengo una pregunta bien interesante que creo que vale la pena para que cerremos esta la decisión del día de hoy es la siguiente nos preguntan aquí ¿qué pasa con las nuevas variedades que quiere el mercado? mandarinas tango entangelo panza ¿hacia dónde vamos? con esas solicitudes del mercado lo que nos está preguntando aquí un profesional de la FAO Jorge Canero si en general lo que lo que sucede con las variedades en todos los materiales de vegetales es que hay lo que se llama interacción genotipo con ambiente o sea hay materiales que pueden ser tener buena productividad buena calidad buenos indicadores en ciertas regiones pero van a otras regiones y no son tan interesantes entonces lo primero que hay que hacer y eso lo va a hacer Mauricio Martínez en un trabajo que está haciendo que después cuando lo termine pues lo podrá presentar es que los comportamientos dependen del sitio o sea puede haber unos materiales muy interesantes que son muy solicitados pero es posible que solamente puedan ser sembrados en ciertas áreas o sea que hay que ya empezar a trabajar en áreas definidas para cierto tipo de materiales entonces pero si hay hay yo creo que hay posibilidades muy interesantes ya con las nuevas técnicas de por ejemplo de manejo de datos de data de datos que se pueden tener se pueden hacer como identificaciones de sitios en los cuales cierto tipo de materiales puedan adaptarse relativamente bien pero eso tiene que ser un trabajo como conjunto porque viene ahora ¿qué viene ahora? el candidatus viene el one glowing entonces ¿qué es lo que se va ¿qué es lo que se va a poder como organizar? pero hay materiales que son muy muy interesantes realmente yo tengo una mandarina si me está escuchando Jimena Londoño que ya me regaló unos materiales nos destacas que la familia ya lo trajo desde la China como desde principios del siglo pasado entonces es un material que es es una que es bastante como interesante pienso yo o sea me ha gustado bastante pero no sé si está dentro del Banco de Germón Plasma o no pero o sea dentro de los materiales que existen hay unos materiales que pueden ser superiores a lo que hay hoy en día por ejemplo un trabajo que se hizo con Guayaba que hicimos en conjunto inicialmente con Algo Sabia hace muchos años con el doctor William Escobar y con Raúl Saavedra y muchos trabajos hemos hecho también con Álvaro Caix y Juan Jaramillo encontramos que que había había dos materiales de Guayaba de de Corpoíca agrosavia realmente y en ese ensayo nosotros recuperamos la información que estaba prácticamente perdida de 8 o 10 años se analizó con William Escobar y se vio que existían los materiales que eran muy interesantes y creo que hoy en día están tratando de ya van a sacar dos o tres nuevas variedades de Guayaba de esos materiales hicieron obviamente muchos más trabajos más profundos pero ese trabajo digamos inicial fue muy interesante porque permitió identificar materiales de Guayaba porque ellos tienen ahí una colección básicamente materiales superiores y hay materiales que son mejores a los que existen inclusive hay un material que no está en el mercado para que sea muy interesante porque tiene como un 60-70% de mayor contenido ácido ascórbico de vitamina C que los materiales comerciales o sea que es un material como interesante también desde el punto de esa nutricional o sea que hay o sea yo pensaría pues yo no soy un experto en esto hemos hecho hoy unos trabajos con las personas que conocen y si hay unas posibilidades muy interesantes dentro de los materiales que van a existir pero si tiene razón en la pregunta el agricultor no se puede poner él debe producir materiales que le exija el mercado no lo que crea sino materiales que tengan muy buenas características y por eso es tan importante hacer investigaciones con los agricultores y con los consumidores o sea eso es es clave que se gana con un material que tenga alta productividad muchas características favorables tolerante a ciertas plagas enfermedades si al consumidor no le gusta entonces es eso bueno doctor Jaime muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda de conocer todos los desarrollos que ha venido en los cuales ha venido participando usted con AgroSavia con la Universidad Nacional y las otras universidades porque nos mencionó la Universidad del Cauca la Universidad del Valle que nos deja una enseñanza bastante grande es que los investigadores también se pueden juntar para poder de esa manera encontrar esa respuesta que está esperando el productor para cerrar esa brecha tecnológica que eso un solo científico no es capaz de darle solución a los problemas a los problemas de una cadena productiva que aquí la sumatoria de esfuerzos son las que nos permiten cerrar esas brechas y creo que esa enseñanza nos la deja el día de hoy usted con ese trabajo que ha venido realizando quiero otro aspecto doctor Ángelo es que aquí se han formado personas hay investigadores de AgroSavia que se han formado con estos trabajos hay investigadores profesores de universidades un egresado un bueno alguien que trabaja con nosotros aquí en el grupo de investigación que fue Andrés Mauricio Pozo que presentó ese trabajo de ranas también hace parte digamos hizo parte de nuestro grupo de investigación y se formó acá también con nosotros o sea que la parte digamos de formación de personas la investigación no es interesante pero que se formen personas para el país o para el mundo de la ciencia es muy interesante y para la agricultura es muy muy importante eso que acaba de decir usted doctor Jaime primero se lo agradezco porque lo que necesitamos es seres humanos estamos hablando de personas de individuos que están haciendo un trabajo científico para llevárselo a otros individuos que están haciendo un trabajo de producción primaria y en el campo producimos esos alimentos allí todo lo que estamos hablando son alimentos para que lleguen a nuestras mesas día a día los invito para el día de mañana vamos a tener un programa igual de interesante a este vamos a hablar del cultivo del aguacate los problemas que tiene en el en el su sistema radicular que pasa ahí perdón que pasa allí y cómo se le debe dar el manejo específico un trabajo muy bonito que han venido realizando en los Montes de María queremos compartirlo con ustedes los esperamos el día de mañana doctor Jaime una feliz noche mil y mil gracias reciba un saludo muy especial de nuestro viceministro Juan Gonzalo Otero bueno y para mí realmente es un honor poder participar con ustedes y tener este espacio me agrada mucho me sentí muy contento y muchas gracias por haberme permitido compartir con usted las experiencias que se han desarrollado con ese grupo que es grande hay muchas personas involucradas muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros un abrazo y feliz noche bueno un abrazo que esté muy bien bueno un abrazo Gracias.